Tierra Tierra, paciencia milenaria Que me acecha mente Perfecto laberinto Hay que vencerte Solo espero que no te esfumes En el tiempo Tú, te cambiaste tu curso Para vernos soñar Tú, que viajaste desde el otro mundo hasta aquí Tú, que dejaste tu estrella Para sentir el mar Tú, que te quitaste las alas Para vernos crecer Y yo a ti Fuerza Los niños sobreviven No tienen miedo Rabia Ausente entre las velas De mi magia Solo Espero que terminemos La vida juntos Siempre Música Tú que cambiaste tu curso para vernos soñar Tú que viajaste desde el otro mundo hasta ti Tú que dejaste tu estrella para sentir el mar Tú que te quitaste las alas para vernos crecer Tú que viajaste desde el otro mundo hasta ti Tú que viajaste desde el otro mundo hasta ti Alma de manzana que me invita al paraíso Y un par de melones porque Dios así lo quiso ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo es que volverás? ¿Qué cosa me diste que no te he podido olvidar? No, no, no Eres un tesoro escondido entre mi cama Lluvia por la noche, solecito en la mañana Agüita de coco, sirene en la playa Mi sal, mi pimienta, mi niña, mi mala ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo es que volverás? ¿Qué cosa me diste que no te he podido olvidar? No, 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 no Llévame, anda Llévame a la luna pa' arriba Llévame Como tú ninguna Me gusta vivir, me gusta soñar ¿Qué puedo pedir si he nacido pa' gozar? Tu boca es mi vicio, tu amor, mi aeropuerto Y mi pasaporte pa' subir al cielo ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo es que volverás? ¿Qué cosa me diste que no te he podido olvidar? Pla, 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 yeah Llévame Llévame a la luna pa' arriba Llévame Como tú ninguna Llévame 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 a la luna Llévame Como tú ninguna Llévame 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 Como tú ninguna Llévame Llévame ¡Ay, qué rico! Llévame ¡Ay, qué rico! Llévame a la luna Llévame Como tú ninguna Llévame 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 Dime una sonrisa, solo dame lo que guardas en tu loco corazón. Si tú quieres, te convido de mis días y te invito a mi guarida, te compongo una canción. Si tú quieres, caminamos por la vida. Nos curamos las heridas, nos bebemos el dolor y nada me puede pasar con todo lo que tú me das. Y todo puede suceder si me besarás otra vez y no te pido nada más que lo que tú me quieras dar. El cielo por ti, y en el cielo quiero vivir. Te regalo mis mañanas, te regalo mis palabras, te doy todo hasta mi voz. Solo dame lo que escondes dentro de ese corazón. Si tú quieres, te convido de mis días y te invito a mi guarida, te regalo esta canción. Si tú quieres, caminamos por la vida. Nos curamos las heridas, nos bebemos el dolor y nada me puede pasar con todo lo que tú me das. Y todo puede suceder si me besarás otra vez y no te pido nada más que lo que tú me quieras dar. ¡Gracias! 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 Y nada me puede suceder si me besarás otra vez y no te pido nada más que lo que tú me quieras dar. Y nada me puede pasar con todo lo que tú me das Y todo puede suceder si me besarás otra vez Y no te pido nada más de lo que tú me quieras dar El cielo conocí y en el cielo quiero morir Oh, 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 oh Todo lo que yo buscaba Estaba en ella Pero desapareció Un mal día sin pensarlo Se largó como quisiera Que no me doliera esta canción Ay, 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 si supiera Ay, ay, ay ¿Qué me está llevando la tristeza? Que me estoy bebiendo este dolor Que mi vida ya está casi muerta Ay, 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 si supiera El destino me cobró más de la cuenta No me tuvo compasión Y aunque dicen que Que de amor nadie se enferma Como quisiera No me doliera esta canción Ay, 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 si supiera ¿Qué me está llevando la tristeza? Que me estoy bebiendo este dolor Que mi vida ya está casi muerta Ay, 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 si supiera Que mi vida ya está casi muerta Ay, 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 si supiera Ay, 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 si supiera Como quisiera Como quisiera Que no me doliera esta canción Ay, 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 si supiera Que me está llevando la tristeza Que me está llevando la tristeza Que me está llevando la tristeza Que me estoy bebiendo este dolor Que mi vida ya está casi muerta Ay, 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 si supiera 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 Ay, 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 si supiera Ay, 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 si supiera Y que me traigan más botellas Para quitarme este sabor de su sudor Y que me apunten en la cuenta Toda la desgracia que dejó Que no quieres nada más de mí Que te fuiste con ese infeliz ¿Qué importa? ¿Cómo dice cómo? ¿Qué importa? Que me va a matar la depresión Que voy a vivir en el alcohol ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te fuiste sin decir adiós Que no dormirás en mi colchón ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que ensuciaste mi reputación Que te vale madres este amor ¿Qué importa? ¿Cómo dice cómo? ¿Qué importa? Que te quise demasiado Y que nadie te ha querido Como yo Así es la vida De caprichosa A veces negra A veces color rosa Así es la vida De caprichosa De caprichosa A veces negra A veces color rosa Así es la vida Acarandosa Te quita Te pone Te sube Te baja Y a veces te lo da Así es la vida Que me desangra Que me desangra Es como un carnaval Es como un carnaval Que tarde o temprano Volverás ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Cómo dice cómo? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Y que te quise demasiado Y que nadie te ha querido como yo Así es la vida De caprichosa A veces negra A veces color rosa Así es la vida Acarandosa Te quita Te pone Te sube Te baja Y a veces te lo da Así es la vida Así es la vida De caprichosa A veces negra A veces color rosa Así es la vida Acarandosa Te quita Te pone Te sube Te baja Y a veces te lo da Así es la vida A veces negra A veces negra A veces negra Acarandosa 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 Te quita Te pone Te sube Te baja Y a veces te lo da Así es la vida Y a veces te lo da Y a veces te lo da Y a veces te lo da Me dejé Y a veces te lo da Me despierta el corazón en la mañana Puedo ver salir el sol en su mirada Todo puede suceder cuando sea mal El amor sabe mejor sobre la cama Pero se te apaga el sol cuando se marcha Y cuelgas los ojos en la ventana Y vives de a poco Y se detiene el tiempo en tu cara Y se te acaba el cuento que hagas Y se te mueve el piso, el cielo Y no sabes ni cómo te llamas Y sientes que la Virgen te habla Sientes que el silencio te embriaga Y quieres gritar y gritar y gritar Y no encuentras palabras Y cuelgas los ojos de la ventana Y vives de a poco Me desvela el corazón la muy ingrata Ya no sé ni dónde estoy Ni lo que pasa Algo puede suceder Si regresará Todo tiene solución sobre su cama Pero se te apaga el sol Cuando se te apaga el sol Y cuelgas los ojos en la ventana Y mueres de a poco Y se detiene el tiempo en tu cara Y se te acaba el cuento de hadas Y se te mueve el piso, el cielo Y no sabes ni cómo te llamas Y sientes que la Virgen te habla Sientes que el silencio te embriaga Y quieres gritar y gritar Y gritar y gritar Y no encuentras palabras Y cuelgas los ojos de la ventana Y mueres de a poco Y no sabes ni cómo te llamas Y se detiene el tiempo en tu cara Y se te acaba el cuento de hadas Y se te mueve el piso, el cielo Y no sabes ni cómo te llamas Y sientes que la Virgen te habla Y sientes que el silencio te embriaga Y quieres gritar y gritar y gritar La noche pude ver cuando te fuiste Solito me quedé y no dije nada Tal vez esta canción te suene triste Pero me está llevando la chingada Y lo que me digas de memoria me lo sé Tus mentiras no me servirán de nada Te lo perdiste Ojalá te vaya bien Yo me voy por donde vine Sé que no me perderé No, no Abandonado Un exiliado De tu boca, de tus manos, de tu corazón Sin rumbo fijo Voy de la mano De mis sueños vagabundos Y me importa poco que me diga el mundo El abandonado El tiempo es el doctor de los dolidos Para sanar las penas que te embriagas Yo siempre me las juro con tequila Oyendo a José Alfredo y a Sabina Y no pasa nada Sé que no me moriré Como dice la canción Así es la vida Y anda a los ojos Aunque sea la última vez Solo vine a detenerme No, te vine a detener No, no Abandonado Un exiliado De tu boca, de tus manos, de tu corazón Sin rumbo fijo Voy de la mano De mis sueños vagabundos Y me importa poco que me diga el mundo El abandonado Así estoy yo sin ti Fallaste corazón Y a lo pasado, pasado Te doy una canción De qué manera te olvido Esta tarde vi llover Bésame, bésame mucho Lo que me va a que se fue Abandonado Un exiliado De tu boca, de tus manos, de tu corazón Sin rumbo fijo Voy de la mano De mis sueños vagabundos Y me importa poco que me diga el mundo El abandonado Dame lo que esconde tu mirar Y te doy el lado izquierdo Y te doy el lado izquierdo De mi pecho Dame lo que se te dé la gana A tus pies A tus pies A tus pies el mundo entero Por un beso Te regalo toda la luz de la luna Mi pasado, mi fortuna Mi futuro, mi razón Esta noche no la cambio Esta noche no la cambio por ninguna Si esta vida es solo una Contigo sabe mejor Dame el universo de tu cama Y te doy mi vida Y te doy mi vida entera Y mucho más Dame alguna de tus madrugadas Y te doy mi corazón Y te doy mi corazón Y te doy mi corazón por la mitad Te regalo toda la luz de la luna Mi pasado, mi fortuna Mi futuro, mi razón Esta noche no la cambio por ninguna Si esta vida es solo una Contigo sabe mejor Dame una esperanza Dame noches que no acaban Un beso robado Un pecado, una canción Y no digas nada Sé mi luz de madrugada Mis latidos, mis sentidos, mi respiración Eh, 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 eh ¿Qué le vamos a hacer si la vida es así? Le aposté todo a tus besos y así todo lo perdí No me pidas perdón, que ni tú te lo crees Esas lágrimas son falsas, como falso fue tu amor Pero no me digas nada que el tonto he sido yo Si la luna no es de queso, ni las nubes de algodón ¿Para qué seguir con cuentos, con amores de ficción? Si tu boca no es de fresa, ni en tus ojos sale el sol Mentirosa, traicionera Y yo que daba por ti la vida entera Mentirosa, embustera Hasta ya de tanto ruido Este cuento se acabó Para qué decir más, si todo terminó Todo lo que sube baja, todo lo que viene va No me pidas perdón, que ni tú te lo crees Vente por donde llegaste y ojalá te vaya bien Pero no me digas nada que el tonto he sido yo Si la luna no es de queso, ni las nubes de algodón ¿Para qué seguir con cuentos, con amores de ficción? Si tu boca no es de fresa, ni en tus ojos sale el sol Mentirosa, traicionera Y yo que daba por ti la vida entera Mentirosa, embustera Hasta ya de tanto ruido Este cuento se acabó Tuve ahí Tuve ahí Mentirosa, traicionera Y yo te lavo a por ti la vida entera Mentirosa, embustera Yo contigo no regreso aunque me muera Mentirosa, traicionera Y yo te lavo a por ti la vida entera Mentirosa, embustera Basta ya de tanto ruido Este cuento se acabó Tres, tu tiempo de puro Tú te lavo a por ti la vida entera Te encontré de madrugada Cuando menos lo esperaba Cuando no buscaba nada Te encontré Pregunté con una mirada Tu sonrisa me invitaba ¿Para qué? ¿Tantas palabras para qué? Y yo que me pasaba noches, días Entre amores de mentira Entre besos de papel Y yo que no creía en cuentos de hadas Ni en princesas encantadas No me pude defender Y eres tú, sólo tú La que me lleva la luna La que calma mi locura La que me quema la piel Y eres tú, siempre tú Ángel de la madrugada El tatuaje de mi alma Para siempre te encontré Me colgué de tu mirada Me quedé con tu sonrisa Si te vas, no existe nada Si te vas Y ahora sé, sólo sé Te cruzaste en mi camino Yo encontré El paraíso Y me quedé Y yo que no creía en cuentos de hadas Ni en princesas encantadas Ni en princesas encantadas El tatuaje de mi alma Para siempre te encontré Y yo que no creía en cuentos de hadas Sólo tú Sólo tú La que me lleva la luna La que calma mi locura La que me quema la piel Y eres tú, siempre tú Ángel de la madrugada El tatuaje de mi alma Para siempre te encontré Y eres tú Siempre tú Para siempre Y eres tú Para siempre Para siempre Para siempre Eres inevitable amor Casi como respirar, casi como respirar Llegué a tus playas sin puntual, pero no me rendiré Soy tu amor clandestino Soy el viento sin destino que se cuela en tus faldas mi amor Soy un soñador, un clandestino que se juega hasta la vida mi amor Clandestino Amar, amar, amor La mortal destino en el silencio y el dolor Se nos cae todo el cielo de esperar Inevitable, casi como respirar Se nos cae todo el cielo de esperar Clandestino El universo conspiró Eres inevitable corazón Clandestino en el amor Pero me duele no gritar Tu nombre en toda libertad Bajo sospecha hay que callar Y te sueño piel con piel Ahogado en besos y tus risas amor Y me hundo en el calor Y me hundo en el calor Que hay en tus mundos en tu mar Llorando en silencio Temblando tu ausencia Rogándole al cielo Y fingiendo estar muy bien No, 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 no Mi amor Clandestino En el silencio y el dolor Se nos cae todo el cielo de tanto esperar Inevitable, casi como respirar Se nos cae todo el cielo de tanto esperar Clandestino No, 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 no T Southern No, 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 no No, 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 no No te engañes más No, no, no te engañes más Ya no te mientas Hace tanto que yo esperaba el viento amor Cae el llanto del cielo de esperanza Hace tanto que yo esperé tu luz amor Ay amor, ay amor, ay amor Se nos cae todo el cielo, se nos cae todo el cielo Tanto va a esperar Mi amor ya no te engañes No te mientas corazón Se nos cae todo el cielo Tanto va a esperar No te mientas corazón Eres como una mariposa Vuelas y te posas, vas de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Trampa que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionero Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor, vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los pistilos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Ay mujer, como haces daño Pasan los minutos Cual si fueran años Mira estos celos me están matando Ay mujer, que fácil eres Abres tus alitas, muslos de colores Donde se pasan tus amores Mariposa traicionero Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor, vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Ay, 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 ay dolor Yo te lloré en todo un río Ay, 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 ay amor Tú te me vas a volar Me mariposa de amor Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ay mariposa de amor Ay mariposa de amor Te lloré en todo un río ¡Gracias por ver! Y ella despidió a su amor, él partió en un barco en el muelle de San Blas Él juró que volvería, y empapada en llanto ella juró que esperaría Miles de lunas pasaron, y siempre ella estaba en el muelle esperando Muchas tardes se anidaron, se anidaron en su pelo y en sus labios Llevaba el mismo vestido, y por si él volviera no se fuera a equivocar Los cangrejos le mordían, su ropaje, su tristeza y su ilusión Y el tiempo se escurrió, y sus ojos se le llenaron de amaneceres Y del mar se enamoró, y su cuerpo se enraizó en el muelle Sola, sola en el olvido, sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor en mar Sola, sola en el muelle de San Blas Su cabello se blanqueó, pero ningún barco a su amor le devolvía Y en el pueblo le decían, le decían la loca del muelle de San Blas Y una tarde de abril, la intentaron trasladar al man y comió Sola, sola en el muelle de San Blas Nadie la pudo arrancar, y del mar nunca jamás la separaron Sola, sola en el muelle de San Blas Sola, sola en el olvido, sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor en mar Sola, en el muelle de San Blas Sola, sola en el muelle de San Blas Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor en mar Sola, sola en el muelle de San Blas Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor en mar Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su espíritu Sola con su espíritu Se quedó, se quedó sola, sola Se quedó, se quedó con el sol y con el mar Se quedó ahí, se quedó hasta el fin Se quedó ahí, se quedó en el muelle de sandra Solo, solo se quedó Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté, queriendo soñarlas Algún tiempo atrás, pensé en escribible Que nunca sortié las trampas del amor De aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más queda No le enviaré cenizas de rosas Ni pienso evitar un roce secreto Y aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más queda No le enviaré cenizas de rosas No le enviaré cenizas de rosas Ni aquel amor de música ligera Nada nos libra Nada más queda Nada más Nada más queda Nada más queda Nada más queda Nada más queda Somos cómplices los dos Al menos sé que Yo por ti amo Necesito distensión Estar así despierto Es un delirio de condenados Con efecto residual Yo siempre tomaré el desvío Tus ojos nunca mentirán Pero es el ruido blanco Es una alarma en mis oídos No seas tan cruel No busques más pretextos No seas tan cruel Sin despedimos Tecuros Nos ve No tenemos dónde ir Somos como una área disfasada Carreteras sin sentido Religiones sin motivo ¿Cómo podemos sobrevivir? No seas tan cruel No busques más detención No seas tan cruel Siempre seríamos Siempre seríamos profundos Los dos No seas tan cruel No seas tan cruel No busques más detención No seas tan cruel Siempre seríamos profundos No seas tan cruel ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video No hay un modo No hay un punto exacto Te doy todo Siempre guardo algo Si estás oculta ¿Cómo sabré quién eres? Me amas oscuras Duermes envuelta en redes Signos Mi marca segura Bajo una luna hostil Sin dos Mar de fondo No caeré en la trampa Llámame pronto Haz trastijos Bajo el agua Si algo cedes Calmaré tu histeria Con los dientes Con los dientes Rasgaré tus medias Signos Signos Parte insegura Bajo una luna hostil Signos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, 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 oh. Uniendo frisuras, figuras sin definir siglos. Uniendo frisuras, figuras sin definir siglos. Uniendo frisuras, figuras sin definir siglos. Uniendo frisuras 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 sin definir siglos. Deberás caer como una flecha salvaje Deberás caer entre vuelos fugaces Buenos Aires se ve Tan susceptible Ese destino de curia es Lo que en sus casas existe Me dejarás dormir al amanecer Entre tus piernas Entre tus piernas Sabrás ocultarme bien y desaparecer Entre la niebla Entre la tierra Un hombre a la luz Quiere la noche Deberás caer en la luz Deberás caer en la luz Deberás caer en la luz Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video